La investigación realizada de desarrollar nanoanticuerpos para COVID-19 va a ser la tecnología de nanoanticuerpos derivados de camélidos sudamericanos. Las llamas, así como las vicuñas y los guanacos, tienen en su suero un tipo especial de anticuerpos que se los llama de cadena pesada. Estos anticuerpos, su parte variable, su dominio variable, puede ser expresado como una proteína recombinante en diferentes sistemas de expresión, como bacterias Escrichia coli o levaduras. Nosotros podemos generar, a partir de la vacunación de una llama con proteínas o con el virus inactivado de COVID-19, un conjunto, una biblioteca de genes de nanoanticuerpos, VHH, que nos permitan seleccionar aquellos que son neutralizantes de la infección y poder realizar así un tratamiento que no es una vacuna, es una estrategia de inmunidad pasiva que podría ser utilizada para prevenir o tratar la enfermedad por COVID-19. En relación a las inmunoglobulinas de yema de huevo, nosotros sabemos que, al igual que los mamíferos, las aves tienen un sistema muy importante de protección a cada uno de sus crías. Entonces, una gallina, cuando pone un huevo, transfiere en el proceso de producción del huevo e inmunoglobulinas de su suero hacia la yema del huevo y estas inmunoglobulinas van a proteger al pollito por nacer. En nuestro caso, nosotros utilizamos gallinas ponedoras en la empresa Vignovo, que las podemos vacunar con proteínas de COVID-19 y, de esta manera, hacer una inmunoglobulina de yema de huevo y, según la experiencia que tenemos, podrá ser utilizada para el desarrollo de técnicas de diagnóstico que, en general, son muy sensibles y específicas. Es importante destacar que las proteínas provistas para hacer todas las vacunaciones de llamas y gallinas en el INTA ha sido donada por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, específicamente a través de la ayuda de la doctora Karim Bok, que es una científica argentina radicada en Estados Unidos desde el año 2003. Nosotros hace aproximadamente un mes y medio ya recibimos unos plásmidos, que son especie de, digamos, el ADN que codifica para proteínas del virus. Nos ayudan a ganar tiempo en el sentido de que ellos ya diseñaron esas construcciones. Yo las pedí y a los cinco días ya me las habían enviado por correo y yo ya pude empezar a trabajar. Así que la ayuda principal es el tiempo, que es lo que, digamos, es súper importante para la infección. Con una compañera que se llama Florencia, hemos estado trabajando arduamente en producir proteínas. Nos hemos enfocado en dos proteínas, una que se llama Spike, que es la proteína externa del virus, y otra más pequeñita que se llama RBD, que es una parte de la proteína Spike, o sea, solamente un dominio. Hace una semana y un poquito más ya se inmunizó una llama en el INTA para empezar a producir nanoanticuerpos y a su vez nosotros ya empezamos a utilizar estos plásmidos como una vacuna de ADN, o sea, las vacunas normalmente están hechas de proteína, pero existen versiones de ADN. Entonces, inyectamos directamente este ADN en ratones con el fin de empezar a obtener anticuerpos monoclonales. Así que estos dos temas ya están encaminados, ya tenemos animales inmunizados, y estos procedimientos llevan un tiempo, porque el organismo tiene que empezar a responder a los antígenos que inmunizamos, entonces se hacen inmunizaciones sucesivas, la semana que viene es la segunda inmunización de las llamas, y los ratones la semana que viene ya reciben su tercera inmunización. Así que estamos avanzando con todo y haciendo todo lo más rápido que podemos.